Aguanta, 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 aguanta. Estamos en el Chilango Skate Park. Hoy tienes que practicar este gran deporte porque ya es un deporte olímpico. Tengo una amiga que es mega top del deporte del skate. Una instructora con máxima elegancia. Burrita, pues a lo que trujes, chencha. Goyo Universidad. ¿Cuánto tiempo te preparaste, Goyo, para ganarle a la burrita? Goyo, 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 Goyo. Dos meses y medio. ¿Y tú, Burrita? Yo, la verdad, solo me he preparado una semana con tres días, 14 horas, 15 segundos. Bueno, vámonos a la prueba, ¿o qué? Estamos viendo a Goyo representando a los Pumas. Y se aventó Goyo y no cayó. Goyo lo ha logrado. Es el turno de la burrita skate burrón. Burrita lista. ¡Espérate! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Venga, Burrita, venga! ¡Venga, vengan! ¿Quién ganó este primer pin? Pues ganó Burrita. ¡Burrita burrón! ¡Nos llevamos el pin! ¡Dominamos el Sky Bobby! Así que tienes un pin más en tu tablero. ¡Felicidades, Burrita Burrón! ¡Se logró, se logró! ¡Se logró, se logró! ¡Un pin más en la Jotar Guisa!